Música Bueno amigos, seguimos en la Gala de Espacio de Eventos Sociales Celebrando los 15 años de Alondra Alvarado Aquí a mi lado se encuentra el señor Leonardo Alvarado Una figura muy importante en la vida de Alondra Pues es su papá, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien Bueno, estamos aquí en los 15 años de mi hija Alondra Floriner De José Alvarado Rojas Bueno, Alondra siempre ha sido una niña tranquila, se ha portado bien Hasta que llegó a la edad de 13, 14 años Pues que comienza esos cambios de adolescencia Y bueno, me ha tocado con ella ir a varias fiestas Amanecer, buscarla, traerla Me ha tocado rumbear con sus compañeros, con sus amigos Bueno, y realmente Alondra es una niña extraordinaria Pues es mi única hija Y siempre hemos estado en contacto, comunicación Y planificando el futuro de lo que nos viene Claro que sí Quiero que me cuente alguna anécdota que tenga Alondra de pequeña Porque les comento que muchos de nuestros cibernadontas Han estado muy pendientes de lo que serán estos 15 años Así que quiero que los conozcan allá en casa un poquito más Alondra Cuéntame alguna anécdota que tenga por ahí, algún recuerdo Bueno Alondra, la anécdota que tengo así de ella Es que desde pequeña siempre ha compartido conmigo Incluso cuando le dimos su cuarto Ella me decía que durmiera con ella Los primeros años Siempre me acostaba con ella todas las noches Hasta que un día, después que entró al liceo Me dijo, no papá, vete para tu cuarto Y yo, bueno, dije, ¿qué pasó? Es que me di cuenta que era que ya estaba creciendo Y estaba... Pero... Y desde pequeña le digo la topi Para todos le digo la topi Y bueno, mi hija consentida Claro Por último quiero que me dé algún mensaje Para esta preciosa niña Que a partir de hoy se convierte en una hermosa señorita ¿Qué le diría a esa mujer del futuro? Bueno Alondra, primero que nada Te quiero mucho Eres mi hija Quiero que estudies bastante Sea una profesional Útil pues para nuestro país Y bueno, te quiero Te adoro Toda tu familia Tu mamá Tus hermanos Y siempre contarás conmigo Amén Muchas gracias por esas hermosas palabras No le voy a quitar más tiempo Para que siga disfrutando de este hermoso video Amigas seguimos con más imágenes De los 15 años de Alondra A mi lado se encuentra nada más y nada menos Que la madre de nuestra hermosa quinceañera La señora Yamilet Rojas ¿Cómo está señora Yamilet? Ahora sí más tranquila, más calmada Muy bien y feliz por este evento Por fin el día Que mi hija tanto esperaba Y nosotros también por supuesto Claro que sí señora Yamilet Quiero que me cuente algunos de esos detalles femeninos Que a nosotras Y estoy segura que todos allá en casa Te interesan saber ¿Por qué escogieron este tema de la decoración? Este motivo de Neón tan diferente y tan original Mira El que lo escogió fue la niña Nosotros dejamos que ella escogiera Lo que ella quería hacer en su evento Porque es de ella Es el día de ella Al principio me dijo que Neón Yo veía luces, veía negros Y yo le decía Dios mío, esto parece diabólico No, cámbialo, pon esto Princesa, egipcio No mami, yo quiero Neón Después fui familiarizándome Buscando videos Y pues me encantó Y con tal de que ella esté feliz Que esté contenta Yo igual Nosotros estamos igual que ella Estamos como que si nosotros somos los quinceañeros Claro que sí Como podemos ver la decoración quedó bellísima Quiero que por último Me dé algún mensaje para su hija Sabemos que el día de hoy Se convierte en una hermosa señorita ¿Qué le diría a esa mujer del futuro? Bueno ¿Qué le diría? Lo que cualquier madre le diría a su hijo Que siga adelante Ella es muy madura Es una niña con futuro Muy madura Demasiado madura Diría yo Que siga Que tenga ese control en su vida Que sea alguien Como también nosotros queremos Que ella lo sea Y sé que lo lograría Te amo Te quiero Este es tu día Y todos los días del mundo Cometelo Disfrútalo Y sea alguien en la vida Prepárate Fórmate Muchísimas gracias por esas hermosas palabras Señora Jan Milet Aquí seguimos con más sentimientos Y con más imágenes De los 15 años de Alondra No se muevan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que se escuche Cumpleaños 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 y bueno señores damos inicio a esta linda velada y 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